El ambiente se cargó de emociones en La Noche de Mirta, el emblemático programa conducido por Mirta Le Grande en Canal 13. En esta ocasión, la destacada actriz y comediante Costa fue una de las invitadas y compartió un relato conmovedor sobre sus vivencias del año anterior. ¿Tuviste la oportunidad de estar en Calle Corrientes? preguntó Mirta Le Grande. El año pasado realicé un espectáculo llamado Costa Presidenta. Sin embargo, la gente tomó otra decisión. Era una fantasía donde yo alcanzaba el poder, pero al final expresaba, no quiero ser presidenta, quiero ser artista, afirmó Costa. El tema cambió de tono cuando Costa mencionó un emotivo homenaje a Enrique Pinti al finalizar su espectáculo. Mirta Le Grande, visiblemente conmovida, recordó al fallecido actor con cariño. Mi amado Enrique, mi querido Enrique, lo recuerdo tanto, expresó la conductora sin titubeos. En ese momento, Costa se mostró profundamente conmovida y no pudo contener las lágrimas mientras compartía sus sentimientos. Lloraba todas las noches. Amaba profundamente a Enrique. Su partida durante la pandemia, privado del último aplauso de su público, constituye una de las mayores crueldades para un artista, recordó con dolor. Recuerdo esas noches, te lo aseguro, me emociono cada vez. ¿Sabes lo que significaba cantar la canción de los artistas y sentirlo? Confesó entre lágrimas. Además, hizo referencia a un momento revelador que marcó un cambio en su vida, relacionado con una visita especial que recibió en el teatro. Un día, vino su amiga de toda la vida, yo estaba nerviosa. Y ella me dijo que Enrique me habría amado. En ese momento, pude encontrar consuelo desde otro lugar. Con ese espectáculo, reabrimos el teatro premier, y ahora, con los misteriosos senderos de la vida, me embarco en un musical de Broadway, concluyó Costa, reflejando la trayectoria de emociones y desafíos que ha experimentado. ¿Tenés pareja, Costa? No. ¿No tenés pareja? No, es algo que nunca transiste en mi vida, el amor. Ah. ¿No? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca se enamoraste? ¿Eh? ¿Nunca sexual, no? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. No, no, pero por algo que escucharon en el camarín que dijiste. No, nunca, no, yo sí me enamoré, pero nunca se enamoraron de mí. No. Ah. ¿La persona a la que vos? Nunca. No, siempre necesitaron algo o yo les di algo. O sea, cubrimos necesidades mutuas. Pero yo no sé lo que es llegar a tu casa y que alguien te diga, amor, ¿cómo te fue? Amor, ¿neces algo? Te ayudo. No. ¿Vivís sola? Sí. Una casa divina. Una casa divina. ¿Qué cosa? ¿Se armó una casa divina? Sí, sí, lo fuimos viendo todos, digamos, porque con mucho esfuerzo. Claro, yo me pude comprar mi casa y que es gracioso porque en la escritura de mi casa dice la señora Costa, como dijo la mesaza. Y nada, no sé, a lo mejor Dios ha sido más que generoso conmigo, Mirta. Yo tengo más años de los que jamás hubiera querido tener. Vivís bien, vivís bien de tu trabajo, vivís bien. Vivo muy bien. Tengo trabajo en la radio con Santi. ¿No estás en la calle corriente, vos? El año pasado hice un show que llamaba Costa Presidenta. Costa Presidenta, claro. Bueno, la gente decidió otra cosa. Entonces, no fui Presidenta. No, era una fantasía sobre que yo llegaba al poder y estaba bueno al final, porque al final yo decía, yo Presidenta no quiero ser, yo quiero ser artista. Y terminamos con un homenaje precioso a Enrique Pinti. Ah, mi querido Enrique. Ah, yo lloraba todas las noches, yo y la gente. Lo recuerdo tanto, tanto. Amarlo profundamente porque terminábamos, Enrique muere en pandemia y no pudo despedirse de su público. Y no hay crueldad más grande para un artista que irte sin un aplauso. Entonces yo todas las noches, y te lo juro que la gente se ponía de pie y me vuelvo a posicionar. ¿Sabes lo que es? Cantar la canción de los artistas y sentirlo, Enrique. Viene Cipe. Un día en Callao y Paraguay, ¿no? Sí. Bueno, un día viene Cipe, su amiga de toda la vida. Su representante. Ah, Cipe, sí. Y nada, yo nervios, ni que hubiera venido el presidente o hubiera venido Mirta. Termina el espectáculo y le digo, Cipe, ¿qué? Me dice, te hubiera amado, el gordo te hubiera amado. Y yo ahí lo pude hacer desde otro lugar. Fue un lindo show, llamaba Costa Presidenta, reabrimos el Teatro Premier con ese show. Y bueno, y ahora mirá si mi vida no tiene así esos senderos misteriosos que voy a hacer. Un musical de Broadway. Yo no sé si te interesa saberlo, pero todo el mundo te quiere a vos. Son muy queridas. Eso es lo que te hice toda la vida. O sea, que ese amor que te falta lo tenés por otro lado. No, es que bueno, es eso. Igual te vas a enamorar. Claro. Te vas a enamorar, nena. Oh, no. Sí. Sí, te tenés que enamorar. No, sí, a mí me encantaría, pero... No te tirotea por Instagram, ¿no? Sí, pero de ahí es como ella decía recién. ¿Cómo hace un hombre para acercarse? Mirá si se le acerca un fan de Maradona. No puede.